El destino es más caprichoso que Keiko Fujimori intentando ser presidente del país Y podría poner a la selección peruana otra vez en el camino de Dunga El técnico brasileño fue despedido del Scratch tras perder con la bicolor en la Copa América Centenario 2016 Y ahora sería resarcido con un contrato de 2.5 millones de dólares si reemplaza a Ricardo Gareca La llegada del ex futbolista campeón del mundo en Estados Unidos 94 Le significó un ahorro de más de un millón anual a la Federación de Fútbol Pues el Tigre cobró 3.7 millones tras la renovación de su vínculo después de Rusia 2018 Para Terminator sería como sacarse la lotería Ya que tras abandonar a la canariña tuvo menos ofertas de trabajo que el Chorri Palacios El nacido en Río Grande de Azul podría terminar con su exilio para volver a ejercer su rol de entrenador Tiene como carta de presentación los títulos de la Copa América 2007, la Copa Confederaciones 2009 y la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008 En su segundo proceso al mando del Scratch entre 2014 y 2016 tuvo un salario de 2.7 millones Siendo el seleccionador mejor pagado del mundo Tienes mi respeto Stark Hoy está dispuesto a aceptar una oferta cercana a los 2.5 millones El futuro es hoy, oíste viejo Pese a estar alejado de los campos por 6 años Dunga se mantiene actualizado y analiza permanentemente los partidos de la canariña Y también sigue de cerca a los equipos top como el Real Madrid, Manchester City, Liverpool, Bayern Múnich, Paris Saint Germain y el Barcelona En octubre del año pasado recibió la invitación del Sporting Cristal a través de uno de sus patrocinadores Para visitar la sede del club en la Florida Ahí tuvo la posibilidad de sostener varias charlas con gente de fútbol en el país Se dice que el presidente de la Federación de Fútbol, Agustín Lozano Habría aprovechado su presencia en Lima para tantearlo Así muerde el cebo Al mostrar predisposición para aceptar cualquier cargo en el futuro El mandamás de la Videna recordó su nombre luego de dar por concluidas Las negociaciones de renovación con Gareca Que fueron más falsas que Martín Vizcarra negando su infidelidad No voy a caer en el juego de estar haciendo desmentidos O confirmaciones La filosofía de juego del brasileño es más tan clara como el agua Se gana con determinación, calidad, garra y voluntad El talento apenas sirve No entiendo Yo soy De esta forma se suman los nombres de Jorge Sampaoli, Hernán Crespo, Sebastián Becaseche Y Juan Reynoso como candidatos para asumir la conducción de la Blanquiroja ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que Dunga podría ser una buena opción para convertirse en el nuevo estratega de la selección peruana? Te leemos en los comentarios Dale like y síganos para conocer toda la información del fútbol Y recuerda que somos el futbolero, el sitio del hincha